Marta Mansfield fue una superestrella del cine mudo que murió quemada de la forma más absurda. La chica estaba rodando The Warrens of Virginia, un drama sureño en el que llevaba grandes vestidos de época llenos de vuelos y volantes. Y en un descanso del rodaje, alguien tiró una colilla a los pies de la actriz, prendiendo fuego al vestido. Sus inflamables tejidos convirtieron a Marta instantáneamente en una bola de fuego, según la prensa de la época. Y aunque los otros actores apagaron las llamas en cuanto pudieron, la actriz murió en el hospital al día siguiente, víctima de las quemaduras.